Tenemos a Manuel Bernales, amigo de esta casa, a quien recurrimos cuando nos preocupan los temas sociales, de conflictividad. Él es un experto en negociación, además a nivel internacional. Ha tenido que ver con varias soluciones y queremos hablar con él. La primera pregunta, Manuel, dándote las gracias por tu asistencia, es ¿por qué no funciona la militarización de la zona, específicamente de Patás? Gracias por la invitación. Bueno, permíteme, aunque sea de manera muy breve, congratularte por esta permanencia en la discusión de estos temas con distintos puntos de vista. Lo que es importante para poder solucionar un problema complejo, que no es técnico, que no es únicamente policial, que no es únicamente con actores delincuenciales, en lo cual la empresa no es la única responsable. Problema en el cual tenemos muchas instituciones y poca o baja y a veces nula institucionalidad, efectividad. Entonces, el asunto es que hay que ajustar las clavijas. No se pueden ajustar todas las clavijas a la vez, pero hay algunas que sí son claves. Por ejemplo, en el tema del tráfico ilícito de drogas, del narcotráfico, brevemente esta comparación. Lo que más le duele a un traficante es el bolsillo, no es otra cosa. Así es. Bueno, por analogía, hay que preguntarse, ¿qué es lo que más le duele a estos delincuentes? La continuidad de su trabajo. ¿De qué depende la continuidad de su trabajo? Que ellos no tengan al frente un equipo de trabajo viviendo en la zona, amparado por la ley, debidamente preparado, con inteligencia operativa y preventiva, con medios materiales y de comunicación social preventivos y bien afiatados en la zona y con un respaldo de la ley para que después no vayan presos cuando tengan que abatir algún delincuente. Y eso no se está dando. Eso no se... Es más, si uno recuerda lo que ha pasado, han encontrado a personas con armas, con municiones y luego no se ha vuelto a saber de ellos. ¿Eso es un delito? ¿Es flagrante o no ese delito? Es flagrante. Ahora, claro. ¿Y qué se hace cuando hay flagrancia? Hay que proceder inmediatamente. Claro, claro. Sí, sí, no se sabe nada en realidad, ¿no? Y es bueno pedirle cuentas al Ministerio Interior porque si están capturando gente, bueno, ¿qué pasa con esa gente? Ahí tiene que haber un encadenamiento, policía, fiscalía, poder judicial, prensa, y tanto la prensa grande y en particular también las redes para poder actuar. Y hay que hacerlo rápido porque esto se va a complicar con las elecciones, porque ya es evidente para todo el país que estas redes criminales están copando partidos. Hay 35 partidos ahorita y de los cuales mejor no hablar de cuántos están infiltrados o simplemente creados. Pero para no irnos al tema político-electoral, sino concentrarnos en este tema, yo quisiera traer a tu consideración y a la consideración de las personas que tú invitas que tiene que haber una estrategia nacional, una estrategia nacional, porque esto no se da de manera dislocada entre los distintos sitios. Hay relación entre ellos. Hace pocos días tú hablabas en relación a los incendios que hay demasiadas manos, ¿no es cierto? Demasiadas instituciones. Es parecido. Y al final, y efectivamente en este caso se repite, o sea, y ahí te quería preguntar, en base a tu experiencia, esto debe estar en manos comandado, digamos, por el Ministerio Interior, como se reclama, por el Ministerio de Energía y Minas, o por la PCM y la Presidencia de la República. Debe ser una operación, un programa que tenga alguna analogía con el BRAEM, con lo del BRAEM, para poder tener unidad de mando. Ahora, desde el punto de vista de la coordinación entre instituciones, sería la PCM, pero la PCM tiene tantas instituciones debajo del presidente del Consejo de Ministros y otras comisiones que realmente sería encargarle algo imposible, que no lo va a cumplir. Segunda pregunta, ¿el Ministerio de Energía y Minas? No, porque el Ministerio de Energía y Minas no tiene mando sobre la policía. En consecuencia, esto tiene que resolverse con una unidad de mando muy especial, con decreto supremo, con ley, encargando de una manera permanente a la Policía Nacional, con el respaldo del Ministerio de Defensa, del Sistema de Defensa Nacional, del Sistema de Defensa Civil y del Sistema de Inteligencia Nacional para actuar. Y poder entonces actuar sin dudas ni murmuraciones, me permites esa expresión, pero es lo que hay que hacer, porque los delincuentes no actúan con dudas y con murmuraciones, van de frente al grano, pues hay que ir de frente al grano con la ley en la mano. Ahora bien, esta estrategia nacional tiene que tener un punto de prueba. El punto de prueba ahorita no puede ser Puno, no puede ser Nazca, no puede ser Lima, no puede ser Condor Canqui, tiene que ser Pataz. Y en consecuencia hay que concentrar en un primer momento esa estrategia nacional, concentrarla en la libertad. Yo he trabajado hace muchos años en la libertad, un poco más de un año estuve trabajando allá por la década de los 80, y ya habían algunos principios de esto, ya se sabía, por ejemplo, la ruta de la amapola, de la que nadie hablaba. Ahora, pero Manuel, es cierto lo que dices, pero se puede llevar adelante una estrategia, pregunto, con una presidente, por ejemplo, que tiene 9% de aprobación, con un congreso que tiene 5% de aprobación, con un ministro de interior absolutamente cuestionado por haber supuestamente, supuestamente ayudado a un prófugo que ya sabemos quién es a no ser capturado. Es decir, en esas condiciones de falta de autoridad, de credibilidad, ¿es posible encontrar esa estrategia? Es posible siempre y cuando desde la sociedad peruana y desde los buenos funcionarios que existen en todas las instituciones, porque nadie puede decir que el 100% de la fiscalía, etc., con las otras instituciones está corrompido, nadie puede decir eso, hay elementos buenos. Lo que hay que hacer es buscar esta convergencia, tanto en la actividad política como en la actividad policial y de implantación del orden público para que puedan funcionar la producción, el consumo, el comercio interno, las actividades, alejándose de los extremos. Es el mismo criterio central para resolver el asunto de la criminalidad, para tener orden público, para recuperar institucionalidad en materia de transportes. No es posible que la gente que entra a la ATU, por ejemplo, va cambiando, sacan a los buenos, entran sus clientes, viene otro director, hace lo mismo. Eso no, tiene que haber una presión muy grande de la prensa, de las instituciones, de la sociedad, y en convergencia con buenos funcionarios y también con algún apoyo internacional para tener un punto de apoyo. Ese punto de apoyo tiene que ser ahorita. Ahora, tú mencionaste al inicio. El que estamos conversando. Sí. Yo recuerdo que cuando yo empezaba en prensa y estaba el terrorismo en todo furor, yo era una voz casi solitaria, porque no encontraba demasiado eco, diciendo inteligencia, inteligencia, inteligencia. La gente decía, no, armas, armas, policías, militares. ¿Y en qué terminó? ¿Cómo terminó la guerra contra subversiva? Con inteligencia, sin que se disparase una sola bala. En cambio, la otra, la que disparaba balas y cañones, que se tenía que hacer, ok, para defenderse, ¿terminó en qué? En matanzas. Matanzas que hoy, no es cierto, ya sabemos en qué terminaron. Es decir, en procesos, etcétera. ¿No es este también un caso en el que la inteligencia debe ser usada de manera particular, especial, específica? Sí. Y hay que tener claridad en una cosa. La inteligencia no es otra cosa que la información verificada, comprobada, no posibilista. En el peor caso, probabilística. Pero mejor si está comprobado el conocimiento, comprobado sobre lo que afecta al logro de un objetivo y la solución de un problema. Y esa es inteligencia histórica, inteligencia actual, inteligencia predictiva. En lo económico, antropológico, en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo tecnológico. Y en el caso de Patás y de toda esa zona, lo que hay que hacer es un programa especial preparando gente que haga todo este proceso de inteligencia que se alcanza, cuyos resultados alimentan las decisiones y la ejecución de actividades planificadas de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial, de la prensa, de la propia empresa, de todos los que están ahí participando. Eso es inteligencia, pero parece que eso no se tiene. Y en parte, hay que decirlo en parte, tal vez no es lo único, por lo que es una verdad a voz en cuello, la corrupción en la policía y en el Ministerio del Interior. La corrupción no es solo robar. Se corrompe algo cuando se desnaturaliza. Ese es el sentido prístino, más profundo de corrupción. Bueno, eso se puede superar. Eso se superó en algunos momentos en la historia, en la vida del Perú. Así es. Se ha superado. Bueno, ese es el momento en el que hay que hacer un esfuerzo muy grande para superar eso. Y en el caso de esta empresa minera, que está muy vinculada a distintas redes y organizaciones filantrópicas, no solamente gremiales que buscan dinero, sino también de servicio social y que tiene un personal preparado. Les voy a decir un dato. Yo conocí a Pablo de la Flor, que es su gerente corporativo. Cuando él firme el apoyo en los años 80, que era funcionario de la Fundación Ford, para un proyecto que hicimos, un proyecto absolutamente precoz en materia de seguridad nacional y de proyecto nacional y de objetivos nacionales. Un grupo de civiles con el Centro de Alto Estudios Militares. Y eso nos apoyó la Fundación Ford a través de la firma de este funcionario. O sea, que conoce el tema, no estamos hablando en marciano o él en venusiano o lo que fuera. Conoce el tema. Claro, pero es que el gobierno tiene que escucharlo, tiene que escuchar a la que es la segunda empresa productora de oro del Perú, la que hace más obra social, la que tiene a través de la Asociación Patás una obra extraordinaria que mostramos cuando podemos en este programa. Pero hay dos datos importantes. Que yo conozco en primera mano. Sí, sí, hay dos datos importantes para ir terminando. Mientras en el mundo, amigos televidentes, la minería formal produce el 80% del oro, en el Perú la minería formal solo llega al 40%. O sea, el 60% del oro que se produce en el Perú sale de la minería informal. Ahí tenemos un cuadro. Ahí está, ahí lo muestra. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando con Manuel Bernal. Porque ahí la consecuencia es, Manuel, ahí hay plata. Hay bastante plata. Estamos hablando de miles de millones que pasan por un montón de manitos que no conocemos. Y que compran jueces. Y que compran periodistas. Y que compran políticos. Así es. Partidos. Y que compran militares. Esa es mi pregunta final. Difícil, yo sé. Pero, ¿cómo hacer? ¿Y qué tan importante es la elección del 2026 para tratar de encontrar una solución a este problema? Creo que me estaba adelantando al comienzo de tu entrevista tan precisa. Es clave. Es clave. Ahora, lo que hay que hacer es ejercer una presión y una movilización grande, para decirlo en cuatro líneas. Para tener una estrategia nacional. Que no son 40 volúmenes estilo C-Plan. No. Así es. Son dos páginas. Donde se dice qué se quiere, quiénes hacen, dónde lo hacen, cómo lo hacen, mediante qué movimiento lo hacen y quiénes son los responsables y la asignación de fondos fundamentales. Ese es un plan de objetivos. Eso lo sabe todo el mundo. No estoy diciendo nada que haya salido de Harvard. Eso lo sabe todo el mundo. Y eso debe reflejarse en la puesta a prueba en distintos escenarios. Uno para Condor Canqui, pero ahorita lo urgente es para Pataz. Y entonces, ahí se demuestra que es posible resolver ese problema e impedir que los otros sigan creciendo. Claro. Con ese criterio hay que encarar el tema de la corrupción del narcotráfico y de otras formas de corrupción antes de que se desencadene el proceso electoral porque si no, no va a ser posible ni siquiera identificarlo porque va a estar en una forma de metástasis, va a estar metido en todas partes. Tienes toda la razón. Si te entiendo bien, el punto es tu punto. Dame un punto de apoyo. Sí, claro. Si no podemos con Pataz, ¿qué pretendemos poder con el país? Entonces, hay que enfocar las energías ahí, hay que llevar una estrategia ahí, hay que atacarlo desde todos los flancos porque, como ya sabemos, el dinero que hay, si uno deja ahí, por ejemplo, gente, digamos, jueces policiales, mucho tiempo, ¿qué pasa con eso? Se corrompen. Sí, y la empresa tiene en eso, hago una reflexión, no es ninguna ni recomendación ni crítica, con toda libertad hablo en dos altas. La empresa ha tenido ofrecimientos de distintas empresas para ver cómo con la tecnología moderna se podía encarar y empezar a resolver más a fondo el asunto. Yo no sé si eso se está aplicando. Lo que sí te puedo decir es que con la demanda internacional que hay en este tipo de servicios, cede una empresa que ya no está en el país porque la llevaron a Ucrania y a otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque se necesita no solamente la inteligencia corriente, sino la inteligencia tecnológica que es la que permite incluso ver qué es lo que hay debajo de la tierra mediante drones especializados y otras cosas más en síntesis. La empresa tiene que también hacer una exigencia y en eso la tenemos que apoyar e inclusive que evite, en primer lugar, de evitar más muertes. Ahorita ni siquiera sabemos el nombre de la persona que ha muerto. Yo dije, bueno, este es una especie de soldado desconocido, no, es un minero desconocido que ha fallecido. Sería mejor saber quién es, cuál es su familia y todo lo demás. Pero no quiero salirme del tema. Lo que quiero decirte es que los aspectos de inteligencia van desde la inteligencia terreno de que estar observando ahí hasta la inteligencia tecnológica hoy día disponible y que se ve en los programas de televisión. No hay que descubrir que el agua hierve ahí, pero eso tiene que aplicarse. Y tienen que cortarse algunos flujos absolutamente ilegales que tienen que ver con armas y con precursores y con dinamita. Y eso todo el mundo sabe quién es el responsable. Mientras eso no se haga, ¿qué es lo que vamos a estar pidiendo? Es lo mismo que en el caso de la minería en Madre de Dios. Si siguen teniendo los precursores, los insumos, los transportes, ¿de qué nos vamos a quejar? ¿Por qué nos vamos a quejar de que sigue ocurriendo? Si todo el sistema legal lo está facilitando, además de las ilegalidades, no nos quejemos. Entonces, no es que se tenga que cambiar absolutamente todo, sino que con una visión multisectorial hay que apuntar algunos puntos o factores críticos para detener y luego extirpar eso. Y que le queda claro también, Manuel, que no se trata solo de armas y policías, que es necesaria y fundamental una estrategia que hasta ahora no se ve, que es necesaria usar la tecnología y, por supuesto, la inteligencia. Como si hemos sido capaces de terminar, nada menos que con Sendero Luminoso, ¿cómo no vamos a poder terminar con una banda de criminales? Dios mío. Acuérdate que en el caso de Sendero fueron, por ejemplo, a Xanincas, comuneros en Puno, activistas de la Iglesia Católica en Puno y en otros sitios los que, ¿de dónde salieron ellos? ¿De los partidos? No, es de la sociedad. Esas son las cuestiones concretas de la sociedad que tienen que participar ahí. No es solo la policía, no solo la institucionalidad que sobra, sino algunas instituciones claves, niveles claves de institución, funcionarios claves y la participación de la gente. Pero eso sí, si se piensa que todo esto va a ser a través de comunicados y monitoreos, estamos mal, para ganar el partido tiene que haber un equipo de gente viviendo en la zona, trabajando con la empresa, con los distritos y con las comunidades y con las instituciones policiales y la fiscalía. De otra manera, el elemento fundamental... Por control remoto no va a funcionar. No va a funcionar. El pueblo tiene que estar ahí presente. Ese pueblo... Muy claro el mensaje. Muchas gracias, Manuel. Ha sido Manuel Bernales, experto en prevención de conflictos a nivel internacional, con una larga trayectoria que nos ha dado luces sobre por dónde podría ir la solución a esto que parece no tener fin. Son los crímenes de la minería ilegal, sobre todo en Patás. Esperamos, sinceramente, haber aportado algo al debate y sobre todo a la conciencia de este gobierno que parece no encontrar digamos el norte aún.